Partieron. En una línea con no y punto, entrando a tierra derecha, el tercero Mary Angel, cuarta Winchera hasta el tercero, cuarto Mary Angel, quinto Doña Ruth, sigue en el último Give Me A Break, el 300, no y punto, aumentó ventaja nuevamente, segundo California Tiger, el que trata de reaccionar, el tercero Winchera, está por los palos, bien avanzando, quedando a dos cuerpos de los punteros, el cuarto para Mary Angel, quinto Give Me A Break, 100 metros finales, reaccionó California Tiger, no y punto, cabeza sobre California Tiger, Mary Angel, avanzando violentamente por fuera, fue muy tardía la atropellada, ganó California Tiger, el segundo no y punto, en fallo, con Mary Angel, el cuarto Winchera, quinto Give Me A Break, en el último, Doña Ruth, no tomamos en cuenta a Les Chilí, salió desmejorado, recién va a entrar a tierra derecha.